Y venga familias, pues si os parece empezamos y os comento rápidamente las formas en las que podéis enviar las preguntas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Conocea, Conocea, preguntas y respuestas número 76. Nada estamos en la haciendo, tenemos que hacer algún programa especial, ¿no? Bueno, nuestro programa de preguntas y respuestas en directo donde respondo a preguntas que me vais dejando en las distintas formas, que es para dejarme las preguntas, ¿vale? Formas para dejarme las preguntas. Bueno, pues tenéis un enlace fijado tanto en YouTube como en Instagram, es una plataforma que se llama Cufay, es una de estas de microdonativos, me podéis dejar vuestra pregunta por ahí. También si os hacéis suscriptores del canal de YouTube, no, perdón, de la cuenta Instagram, en cada sitio se dice, en cada red se dice distinto. Pues ahí normalmente pongo un story que solo ven las personas que están suscritas al canal de Instagram y me dejáis ahí las preguntas. Tengo unas 6 o 7 preguntas por ahí, también 8 de las personas que están suscritas. Y los miembros, miren, me acaban de dejar por aquí una, los miembros del canal de YouTube me pueden dejar la pregunta aquí en directo, ¿vale? Esas son las formas en las que me puedes dejar las preguntas. Esto es un programa que está hecho para personas en el espectro, familiares, ¿de acuerdo? No son consultas a nivel extensas, para eso tenemos otro formato, tenemos el formato de Daniel Respóndeme, donde doy una respuesta un poquito más extensa a un tema concreto. Y luego, esto es para los profesionales que de vez en cuando me escriben y me hacen una pregunta por GoFile o lo que sea y me hacen una pregunta que no es el contexto adecuado. Profesionales, hay otra serie de formas en las que resolver dudas a nivel profesional, ¿vale? Es como cuando me dicen, ¿me das bibliografía para aprender del tema del no sé qué? No, ¿vale? No es como si me produjo una familia, ¿vale? Entonces hay otra serie de contextos, hay supervisiones de casos, ¿vale? Tenéis información en mi página web, ¿de acuerdo? Venga, pues si os parece, vamos a comenzar. ¿Por dónde empiezo? Venga, por las preguntas de GoFile, por ejemplo, y así después actualizo por si alguien me deja alguna pregunta y me da tiempo a responderla en el programa de hoy. Si no, pues la haré en el próximo programa, ¿vale? Venga, vamos con la primera pregunta. Esta es una pregunta de Jenny. Me dice, Hola, peque de cinco años sospecha TEA. El resto de peques juegan, entre comillas, a decir que un compañero es malo y se apartan. Ella tiene terror a ese niño solo con que pase cerca sin que le haga nada. ¿Podría ser la causa de este miedo la literalidad más pensamiento dicotómico? ¿Qué opinas del terror? Vale. Jenny, primero, cinco años, seis, ya es una buena edad para que podamos hacer un diagnóstico bastante certero, especialmente en niñas. En niños quizás es un poquito más difícil y hay que esperar un poquito más, pero en niñas normalmente el lenguaje es más desarrollado, etcétera. Hay una serie de áreas que están más desarrolladas que van por lo general por delante de los chavales, de los niños, y podemos ya intentar formalizar un diagnóstico. Eso por un lado, porque sospechan, entiendo, solo por lo que me pones. El tema del terror, ¿no? A ese niño que han dicho que es malo. Bueno, habría que estudiar qué ha pasado aquí, ¿vale? Hay otra serie de posibles respuestas a tu pregunta, pero si es cierto, si es cierto que una persona en el espectro hiperlógica, hiperrealista, de ahí la literalidad, y con una tendencia polarizada, dicotómica de pensamiento, como tú muy bien pones, ¿no? Esa tendencia de absoluto, de blanco-negro, es bueno-es malo, es amigo-enemigo, bueno, pues hay más tendencia a tener esta clase de pensamientos, ¿vale? Y decir, pues si me han dicho que es malo, además es malo, y es malo en todo momento y para siempre, ¿no? Esa forma un poco, por así decirlo, rígida de procesamiento de los comportamientos de los demás, ¿no? Que es como todo o nada, ¿no? Blanco-negro como los dibujos, ¿no? El que es malo es malo, el que es bueno es bueno. Las películas de Disney, por ejemplo, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces podría ser eso, ¿vale? Habría que trabajar, bueno, primero habría que tener un diagnóstico certero, pero también podemos empezar a trabajar un poco, pues, esa flexibilidad a la hora de otorgar roles a las personas, ¿vale? Es decir, porque es una de las cosas por las que muchas personas en el espectro después sufren abusos, ¿no? Porque establecen como unos roles muy rígidos a las determinadas personas, especialmente a los amigos, y luego ven muy difícil que les entre en la cabeza que un amigo les ha traicionado, por así decirlo, les ha hecho una jugarreta, que a lo mejor es simplemente una y después se puede perdonar y vuelven a ser amigos, o a lo mejor es una tan grande para decir, oye, se acabó esta amistad, ¿no? Como son cosas que son muy difusas, que dependen muchos contextos, ¿no? De muchas circunstancias, a veces es difícil de gestionar, incluso para adultos en el espectro, pues no digamos para peques en el espectro, ¿eh? Este tipo de cosas. Entonces es muy importante, muy importante trabajar esta serie de cosas, ¿vale? El no establecer o intentar flexibilizar un poquito el establecimiento de esos roles fijos a cada una de las personas, ¿no? Es como que el que es culpable es culpable para siempre, ¿no? El malo es malo para siempre, el amigo es amigo para siempre, ninguna de las otras cosas es buena, ¿vale? Porque las circunstancias cambian, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, podríais trabajar un poquito eso, Jenny, ¿vale? Venga, pues seguimos con otra pregunta, muchas gracias, a ver, M Ángeles, entiendo, María Ángeles dice, hija 5 años, TA1, inflexible, interés restringido, repetitiva, meltdown, interacciones sociales distintas, mala memoria procedimental, ¿qué consideras más si pueden tener sus adaptaciones en el cole? Me asusta que no le den lo que necesita por funcionar bien a nivel cognitivo. Esta es una de las cosas que suele pasar, sobre todo con aquellos peques o aquellos chavales en el espectro, que, como tú bien dices, a nivel cognitivo, por decirlo de alguna forma, digamos que la parte académica, ¿no? Pues no llama mucho la atención, ¿vale? Esto es súper peligroso, es como todo, ¿no? Lo que no se ve, luego al final nos estalla en la cara, ¿no? Y muchas veces en el instituto, en el colegio, en el instituto, no se dan cuenta de nada porque alguien que pasa desapercibido, incluso parece que a veces incluso socializa, llega a casa y estalla, ¿no? Porque está haciendo unas estrategias de compensación ahí brutales. Bueno, yo te diría que aquí lo más importante, lo más importante de todo esto es, sobre todo, la estructura. La estructura, especialmente en aquellos espacios que normalmente suelen estar más desestructurados, que son los patios, las actividades en grupo, en los patios, pero también en clases o, venga, a hacer un grupo y hacéis este trabajo, venga, ese tipo de cosas cargan mucho a una persona del espectro o le restan muchísimas, muchísimas energías, ¿no? Entonces, intervenir en esos aspectos, lo que tú dices, ¿no? Interacciones sociales distintas, pues habrá que ver un poquito si necesita apoyo para que esas interacciones sociales sean más fructuosas para tu peque, ¿no? Pero sobre todo ahí, ¿no? En esos ambientes en los que hay poca estructura o en los que les dejamos más libres, en plan, venga, que espabilen, a mí el venga que espabilen, en el caso del autismo, me da un miedo terrible. Casi tanto como el, si ya lo sabe, no hace falta que se lo repita, o no hace falta que se lo ponga en la agenda, ya lo sabe, o también él, y hacemos ya el triunvirato de cuando quiere puede, ¿no? Pues este también me da mucho miedo, ¿vale? El de si ya saben, ¿no? No, no, venga, que espabilen, ¿no? Tendrá que espabilar en algún momento. Bueno, pues no, esto no es así, ¿vale? Si es cierto que es una cosa que las discapacidades invisibles, ya sabemos cómo son, y jugamos ahí con un hándicap súper, súper importante, pero hay que hacer entender especialmente a los profesores que los apoyos se ponen y no se retiran. Tienen que estar permanentes, los tenemos que ir adaptando a sus edades, etcétera, pero tienen que estar ahí. Yo te diría que sobre todo mucha estructura en aquellas situaciones en las que se les deja libres, ¿vale? Ahí es donde se cargan más las personas en el espectro, ¿vale? Cuando están uno a uno con su trabajo, pues van fenomenal, ¿vale? Así que nada, venga, muchísimas gracias. Javier, me dice, a ver, Javier, me gustaría saber en una peque 5 años cómo identificarlo. Entiendo que identificar el autismo, TDAH, desarrollo. Javier, aquí hablamos de muchas cosas. Tendría que ser un poquito más específico. Voy a pensar que te estás hablando de autismo, de cómo identificar una peque 5 años. Bien, el problema, aquí hay dos problemas, principalmente. La edad y que estás hablando de una niña, si dices una peque. Bueno, pues tenemos ahí dos circunstancias que juegan en nuestra contra del diagnóstico. Si es cierto que niña ya lo he hecho antes con 5 años, quizás ya podamos identificarlo. Pero el problema es que es mucho más sutil que en varones, ¿de acuerdo? Y la sintomatología no se ajusta tanto a lo que nos ponen los manuales de criterios clínicos que está más orientada a sintomatología de varones, ¿vale? Entonces, es más difícil. Hay que hilar muchísimo más fino. Con una niña hay que pasar muchísimo más tiempo que con un niño. Igual que con una mujer, hay que pasar de media más tiempo que con un hombre para el diagnóstico, ¿no? El fenotipo es distinto, las características son las mismas, pero la mujer aprende antes a compensarla. Realiza muchísimas estrategias de compensación, no solo el masking. El masking, el camuflaje, es solo una de ellas. Y eso dificulta muchísimo el diagnóstico, ¿vale? Yo aquí te diría que lo más importante, al final, en autismo, para su diagnóstico, el criterio principal es descubrir la naturaleza de la dificultad que hay en interacciones sociales, aunque las interacciones sociales parezcan buenas, entre comillas, ¿no? Porque luego pasa lo que pasa, ¿no? Como ha dicho María Ángeles antes, interacciones sociales distintas, ¿no? Pues cuando veáis algo raro en las interacciones sociales, ahí hay que indagar. Es el criterio principal del diagnóstico del autismo, ¿vale? La naturaleza le dificultan interacciones sociales. Entonces habría que ir por ahí y hay que perder más tiempo. Desgraciadamente, las herramientas de detección clásicas de autismo en varones, las estandarizadas internacionalmente, a veces las niñas, y no te digo ya, las mujeres, se escapan de ellas. Entonces sí, hay que pasarlas a DR, a 2, 2, SCQ, etcétera, pero hay que hacer un análisis más profundo. Y muchas veces tenemos que ir más allá de la sintomatología clínica, es decir, porque a lo mejor no hay un malestar evidente, ¿vale? Es lo que es la sintomatología clínica y tenemos que indagar más en procesos neuropsicológicos universales en autismo, como pensamiento dicotómico, hiperrealismo, dificultad de inferencias mentales, este tipo de cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, hay muchas niñas que la parte del hiperrealismo no es tan evidente, por ejemplo, en la expresión de la literalidad como en varones. En otras sí, pero en muchas de ellas no. Entonces, bueno, pues hay que indagar más, ¿vale? Vale, seguimos por aquí. Javier me dice, el maski, hay más en mujeres que en hombres, y si es así, ¿por qué motivo? Bueno, entiendo que te falta un interrogante aquí. El maski, ¿hay más mujeres que en hombres? Hay más en mujeres que, joder, ¿hay más en mujeres que hombres? Te hemos entendido, Javier. Sí, por lo general, hay más en mujeres por varias razones. Y seguramente se me escapen algunas más, ¿vale? Pero las más importantes, creo, bajo mi punto de vista son, primero, que la mujer, la niña incluso, detecta antes que es distinta que el varón, que el hombre, ¿vale? Esto hace que, bueno, que ya se plantea ciertas cosas. Y ahí también hay una diferencia en el camino de la sintomatología, del que he hablado muchas veces, ¿no? La mujer, la niña, asume la responsabilidad del fracaso en la interacción o en la diferencia con los demás, ¿vale? Dice, la culpa es mía, que no es justo, por supuesto que no. El niño dice, la culpa es del mundo, que tampoco es justo, ¿vale? Porque es un problema de los dos mundos, ¿de acuerdo? Pero la niña, al culpabilizarse, por así decirlo, ¿no? Al atribuirse la responsabilidad, empieza a fabricar mecanismos de compensación, que puede ser desde la imitación y hasta otras cosas más complejas que el masking. Recordad, el camuflaje, el masking, que es la etapa central del camuflaje, es un proceso más complejo del imito a la niña que está a mi lado para hacerlo como ya. No, eso no es masking, ¿vale? Eso es imitación, ¿de acuerdo? Una imitación muy burda, muy mecánica, pero no es el masking, no es el proceso del masking. Tenéis un vídeo en mi canal, voy a dejar un enlace, ¿vale? En la descripción del vídeo, donde hablo del masking, ¿vale? Del proceso de camuflaje autista, ¿de acuerdo? Entonces, claro, como la mujer se responsabiliza más, surgen dos cosas. Primero, que hay más estrategias de compensación, ¿de acuerdo? Eso hace que después les agarré muchos problemas a nivel de trastornos de tipo emocional, ¿vale? Y ahí podemos hablar de trauma, depresión, ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, que son comórbidos a esa condición autista, no co-ocurrentes, comórbidos, porque están provocados por su autismo no conocido que hace que tenga dificultades en hacer muchas cosas y se provocan esa otra serie de trastornos, ¿vale? En hombres, ¿qué es lo que pasa? Que en hombres, pues, se culpan al mundo de todo y lo externalizan más, ¿no? O sea, de repente con más inflexibilidad cognitiva, más rigidez, por lo general, aparecen trastornos desafiantes, más que en niñas, trastornos de conducta, más que en niñas, ¿vale? Claro, eso hace que las alarmas se disparen más en niños que en niñas, ¿no? Porque es más o más visible el problema. En mujeres es después, ¿vale? Cuando ya ha acumulado una serie de diagnósticos, ¿vale? Que son solo los que acompañan al diagnóstico principal que probablemente no se haya descubierto, se haya diagnosticado antes, ¿vale? Este es uno de los motivos principales, ¿de acuerdo? Luego hay otra serie, ¿vale? De explicaciones sobre motivos un poquito más rebuscados, por así decirlo, pero a grandes rasgos la explicación es esa, ¿vale? Ama y San me pregunta, hola, ¿qué opinas del CBC para tratar la ansiedad, insomnio y la hiperactividad mental en autistas? El Risperdal y la Sertalina no han ayudado mucho a mi hijo de 16 años. He leído sobre el CBD y me gustaría saber tu opinión. Bueno, son canabinoides, ¿vale? Para quien no entienda el tema de las islas, que creo que además lo he dicho mal la primera vez, ¿vale? Pues opino que no hay estudios que demuestren la eficacia de esto en autismo, ¿vale? Yo entiendo que a veces es muy complicado cuando la medicina no nos da la solución, estás hablando del Risperdar, Sertalina. Bueno, claro, ¿sabéis lo que pasa? Que primero, la medicación que te están dando es una medicación que se utiliza a la vez que se trabaja en intervención, ¿vale? Entonces, este tipo de medicamentos en muchos casos para mí, como el de la ansiedad, por ejemplo, de acepán, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas son más bien de rescate, momentos de picos para rebajar un poquito y luego decir, oye, ¿qué ha pasado? Vamos a trabajar esto, vamos a anticiparnos, vamos a dar estrategias, ¿vale? Para que no llegaran esos picos. El insomnio, la medicación para el insomnio es de las menos eficaces que hay en del mundo mundial, de cualquier tipo de trastorno. De hecho, son paradójicamente los que producen más efecto paradójico, valga la redundancia, es decir, dan más insomnio que lo quitan, ¿de acuerdo? Hiperactividad mental en autistas, aquí habría que ver un poquito. Yo me encontro casos en los que hay tantísima hiperactividad mental en una persona diagnosticada de autismo que resulta que además había un TDAH hiperactivo detrás, que no la hiperactividad no siempre es física, ¿vale? También hiperactividad mental. Entonces, aquí yo habría, haría un muy buen análisis de qué está pasando aquí, porque estas características que me estás comentando son aspectos subclínicos que se suelen denominar incluso y que no son los principales, es decir, tenemos que saber qué está provocando la ansiedad, qué está provocando el insomnio y qué está provocando esa hiperactividad mental, porque no puede dirigirla, ¿vale? A partir de ahí trabajamos. Estás diciendo que paralelamente hace terapia. Bueno, pues no está funcionando, ¿de acuerdo? O no la estamos aplicando bien. Oye, el contexto no se está adaptando, que también hay veces que la persona pues no tiene ganas de intervenir, ¿vale? Entonces, bueno, yo no te lo recomiendo y sobre todo para empezar, me comentas que va a empezar con alguien de mi equipo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Yo no te lo recomiendo, ¿de acuerdo? Porque no hay estudios que demuestran su eficacia, ¿vale? Ni para autistas mucho menos, ¿de acuerdo? Estudios de verdad. Bueno, a mí me sentó bien, tómatelo, ¿no? Que a veces me dicen eso por las redes sociales. A mí me vino muy bien. Bueno, pues me alegro, pero eso no es un estudio, ¿vale? Venga, seguimos por aquí. De Siviza, dice, hola Daniel, ¿qué tal? Niño 5 años, diagnosticado, trastorno generalizado al desarrollo no especificado. ¿Me recomiendas una educación combinada para el próximo ciclo infantil, ya que están infradotados de recursos y de personal y que puede aprovechar dichos recursos en un cole especial unos dos días a la semana? Bueno, pregunta complicada de responder. Primero te diría que intentes actualizar un poco el diagnóstico, porque esa es una etiqueta que no existe desde hace bastante tiempo, ¿vale? Desde el año 2013. Entonces, lo primero un poco actualizar un poco el diagnóstico. Si es un trastorno generalizado al desarrollo no especificado o autismo atípico, puede ser, quiero decir, puede tener unas características muy amplias, ¿vale? Porque es como un poco un cajón desastre que hay entre los trastornos generalizados del desarrollo, ¿vale? Entonces, yo te diría que para empezar hagas una valoración, una actualización de esa valoración para ver un poquito dónde estamos, ¿vale? A nivel no solo sintomatológico, sino de procesos neuropsicológicos, en qué punto está el chaval, pero 5 años. Me extraña muchísimo que con 5 años tengo un diagnóstico de TGD no especificado, ¿dónde te han hecho el diagnóstico? Lo importante es que haya, fíjate, el tema de los recursos lo considero menos importante, aunque sí muy importante, que la disposición del personal de educativo, ¿vale? Pero sí es cierto que no hay que denimonizar, ni mucho menos, los colegios de educación especial, en muchos casos en los que hay unas necesidades muy grandes, ¿vale? Es decir, la intervención en autismo cuando hay muchas necesidades tiene que ser muy específica y tiene que estar dirigida por personas muy especializadas, porque la inmersión educativa en autismo, venga, le metemos en el cole normal, ordinario, para ver si así, con otro contacto con otros niños, espabila de forma espontánea. No funciona esto así, ¿vale? Por muchas cosas que he comentado, entre ellas la dificultad de generación de aprendizajes. Me dicen por aquí, Desiree, entiendo que eres Desi Ibiza Baleares, entiendo que eres la misma persona, me está comentando por aquí que has ido en una unidad pública, pues madre mía, sí, entiendo que estén todavía con el CIE 9, ¿vale? Pero yo buscaría, bueno, dependiendo un poco, ¿vale? De cómo sea ese informe, diagnóstico, lo que os hayan explicado, buscaría una actualización. Mirad una cosa, y aquí hago un paréntesis muy grande que creo que es importante que conozcáis las familias, bueno, y los autistas también, en general. Vamos a ponernos serios aquí un poquito. Cuando recibimos un diagnóstico de autismo, las familias o las personas autistas tenéis que exigir a los profesionales que sean muy específicos en el informe, en cuanto a, no solo las dificultades, sino también a nivel de procesos neuropsicológicos, en qué punto estamos, ¿vale? En qué punto está esa persona, porque eso es lo que va a definir la intervención y los recursos que se necesiten, ¿vale? Es decir, no es lo mismo intervenir con un peque que es ultra hiperrealista, por lo tanto tiene muchas dificultades en el acceso al lenguaje escrito y al lenguaje verbal que un peque que a lo mejor no sea tan hiperrealista. No es lo mismo intervenir en un peque en el que hay una necesidad de anticipación tremenda, hay una disfunción ejecutiva muy grande, que otro que no tenga esa necesidad de anticipación. No es lo mismo intervenir en un peque en el que hay una dicotomía de pensamiento brutal que en otro que no lo haya, ¿vale? Que haya más, camine mejor entre los grises, como suelen decir los americanos, ¿vale? Todo eso es importante que os lo señalen en los informes de diagnóstico o si no que os lo expliquen. Deberían ponerlo en el informe, pero si no, al menos explicarlo y que toméis nota, ¿vale? Para que así podáis llegar a cualquier tipo de intervención educativa, sanitaria, la que sea, decir, oye, mirad, estamos aquí en estos puntos, ¿vale? ¿Sí? Esto es importantísimo. A mí el hecho de que ponga STA nivel 2, vale, bueno, nivel 1, bueno, nivel 3, bueno, pero es que lo digo, vale. Venga, voy a intentar introducir un SAC, ¿no? Porque es un niño que todavía no tiene, no ha accedido al lenguaje verbal. Bueno, pues si me hubiesen hecho un análisis de capacidad simbólica previa, eso que gano y voy más a tiro hecho, ¿vale? O un análisis también de la motricidad fina que tenga, también. Es decir, toda esa serie de aspectos son súper, súper importantes y no los veo casi nunca, a veces sí, ¿eh? Pero no los veo la mayoría de las veces en los informes que leo y eso es tremendamente importante, ¿vale? A mí me parece bien la escolarización combinada, si puedo aprovechar esos recursos, que le den estrategias y herramientas, bueno, pues para poder desarrollar mejor todo su potencial. Me parece fenomenal. Ahora, TG de no especificado es la categoría más ambigua que había dentro de los trastornos organizados de desarrollo antes del 2013, ¿vale? Es un autismo atípico. Hay mucha variedad en ese autismo atípico, entonces tienen que concretar, ¿vale? Y si no, los profesionales que estén trabajando ahora, ¿vale? Terapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, que lo hagan, que haga un análisis. Antes utilizamos una serie de herramientas como la idea de Ángel Rivier, solo para la parte, al menos de la sintomatología, basar en dónde está en cada punto. Para decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos con este chaval? ¿Cómo intervenimos en cada una de estas áreas? Pues tenemos que tener esa línea base, ¿no? Y también para saber si estamos mejorando algo, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo fatal. ¿Vale? Ok, venga, vamos con la última pregunta que tengo aquí por Confine. Si me queréis hacer alguna más, por ejemplo, Rocío, anímate, hazme una pregunta por Confine y ahora actualizaré la página. Venga, dice Marga, en coaching, crecimiento personal, este tema del coaching a mí me rechina mucho siempre. Se suele hacer mucha énfasis en temas como salir de tu zona de confort, ponerte incómodo, cambiar tus hábitos, etcétera, pero eso genera especial ansiedad a personas TEA. ¿Existe alguna forma de adaptar el coaching y el desarrollo personal para TEA? Marga, no serás coach, que estás trabajando para personas en el espectro. Lo que he comentado antes de los profesionales y esas cosas, ¿vale? Te voy a responder, pero con dudas, ¿vale? Bien, es un tema que es bastante importante y os voy a poner el ejemplo, creo que lo he puesto alguna vez, que tenemos muy reciente, de la pandemia y el confinamiento, ¿vale? Cuando llegó la pandemia y el confinamiento, muchas personas en el espectro, de todas las edades además, pues lo aplaudieron, ¿no? Porque, bueno, pues trabajaban de casa, estudiaban en casa, ¿no? Y eso es algo que, por lo general, a la mayoría de las personas en el espectro, pues le genera más tranquilidad porque el salir fuera, el interactuar en persona, etcétera, pues la sobrecarga, la hiperreactividad sensorial, etcétera, pues todo es una amalgama y un conjunto de cosas que no son fáciles de lidiar, ¿vale? Y además hacerlo cinco días a la semana, o más. Pues claro, pues era como fenomenal. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que se perdió, se perdió entrenamiento, ese entrenamiento que hay que intentar realizar, porque al fin y al cabo vivimos en un mundo en el que, por ahora, no todo se puede hacer desde casa. De vez en cuando hay que ir al hospital, o hay que ir al banco, o hay que ir a determinado sitio a hacer la compra, o a lo mejor te apetece a ti salir a tomar algo, o ver una película, o ver a la tienda de cómics, o lo que sea, ¿vale? Entonces, claro, mucha gente perdió el entrenamiento. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, pues tuvimos que trabajar durante muchos meses después del confinamiento con personas en el espectro con grandísimas crisis de ansiedad, con pánico social, agorafobias, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se había perdido ese entreno. Entonces, yo siempre recomiendo a las personas en el espectro que intenten exponerse un poco siempre en situaciones en las que al menos tengan cierto control, ¿vale? No en plan de, venga, voy a salir a la calle a ver qué hago. No, ¿vale? Pero sí es cierto que manejando inicios y finales determinados, conociendo el sitio donde vas a ir, conociendo las personas con las que vas a estar, obligarte un poquito a salir de tu habitáculo autista, porque al final en determinado momento lo vas a necesitar hacer, ¿de acuerdo? Entonces es importante ir entrenando, entrenando un poquito, ¿vale? Ok. Venga, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, regulinchi. Vale. Anda, tengo un par de preguntas más por Kofai. Venga, lo voy a hacer. Ale, me ha hecho dos preguntas. Hola, ¿se puede ser autista y TDAH sin tener crisis autistas? Además, a pesar de tener un perfil sensorial divergente, ¿será por alexitimia? Porque sí hay cierto nivel de disfunción ejecutiva. Bueno, tienes como con un cacao, Ale, un poco de términos, ¿vale? A ver, ¿se puede ser autista y TDAH sin tener crisis autistas? Claro que sí. De hecho, es un poco a lo que hay que buscar. Pero hay que buscarlo de manera, si puede ser consciente, ¿vale? Con una serie de estrategias, que son de las cosas que trabajamos un poco en intervención, para minimizar incluso que desaparezcan el máximo tiempo posible las crisis autistas, ¿vale? Con respecto al perfil sensorial divergente, la hiper- e hiporreactividades que se dan en autismo, pero también en TDAH, si encima tienes un perfil combinado, pues tienes el combo completo, no tiene que ver con, o sea, no se compensa por la alexitimia, que es lo que pareces decir, ¿no? Por tu mensaje. O sea, dificultad para identificar los estados emocionales propios, ¿vale? Dices, sí hay cierto nivel de disfunción ejecutiva. Bueno, esto es normal, ¿vale? A ver, a mí, normalmente, cuando hay un perfil combinado de autismo y TDAH, el tema de la función ejecutiva sí suele estar muy, muy, muy marcado, ¿vale? Pero no tiene por qué ser siempre así, ¿vale? Entonces, si no lo tienes y no tienes grandes dificultades ahí y no tienes crisis, oye, pues, fenomenal, ¿vale? Me alegro mucho por ti. Claro que es posible, ¿vale? Pero intenta ver por qué. Tienes un ambiente adaptado, has estructurado muy bien tu vida, anticipas mucho todas las circunstancias, este tipo de cosas, ¿no? Tienes mecánicos para regularte cuando te entra la ansiedad. Bueno, probablemente, pues, serán esas cosas lo que hace que no tengas crisis autista, ¿vale? Y también Ale me pregunta, entiendo que es la misma persona, ¿cuáles son los rasgos distintivos que solo pasa en mujeres autistas adultas funcionales? Es decir, si le quitas el TDAH y el procesamiento sensorial evitativo y bajo registro. A ver, no hay un fenotipo único de autismo de mujer. ¿De acuerdo? Hay mujeres que sintomatológicamente hablando cumplen criterios clínicos del DSM igual que los hombres. Hay otras que no, ¿vale? Por lo general, he hablado un poco al principio antes, ¿vale? La mujer se hace más responsable de sus dificultades y entonces, pues, o bien fabrica mecanismos de compensación o bien se pone en manos de profesionales por lo general con más frecuencia y antes, que si tiene suerte y la han diagnosticado antes, que también es otro hándicap importante, que los hombres, ¿no? Que es un poco los hombres como, bueno, ya veré lo que hago, ya me las apañaré yo, ¿no? Y al final solo en crisis acuden a intervención, muchos de ellos, ¿vale? Pero hay muchísimos distintos fenotipos de autismo. A este respecto, pronto, bueno, pronto o no pronto, estamos trabajando sobre algo muy interesante, ¿vale? Yo os daremos más información sobre esto, ¿de acuerdo? De autismo femenino, ¿vale? Autismo en mujeres. Estamos con un proyecto que yo creo va a ser la doma, que va a estar muy bien, ¿vale? Bueno, pues, muchísimas gracias. Vamos ahora a las preguntas de las personas suscriptoras de Instagram. ¡Qué líos que me hago! Vale. Me dicen por aquí. Inés me dice, me hace, no sé si dos, tres o cuatro preguntas. Me dice, al igual que la inversión pronominal, ¿puede ser común en autismo la inversión de contrarios? Por ejemplo, grande, pequeño o frío, calor. Y otra pregunta. Ah, vale, esta es otra. Vale. ¿Es frecuente, Inés, cuando se ha adquirido, por ejemplo, la denominación, la palabra, del objeto o del verbo o de lo que sea? Pero no está asociada a lo que significa. Esto es algo que suele pasar muchas veces. Y muchas veces cuando hacemos evaluación, dicen, es que mi hijo dice por lo menos 50 palabras. Bueno, 50 palabras como un lor, porque no entiende lo que dice. ¿Vale? No sabe a qué se refiere. Pasa un poco también como con el concepto de cantidad. ¿Sabe contar hasta 50? Vale. Muy bien. Pero dices, ¿qué es más? ¿10 o 20? Y no lo sabe. Porque no lo tiene asociado al concepto de cantidad. ¿Vale? Pues esto pasa a veces también. Yo no lo he visto muchas veces, pero sí que lo he visto. A veces chavales que confunden, por ejemplo, esto que tú me cuentas. No, esto es grande, esto es pequeño. Le dices, ¿esto es grande o esto es pequeño? Al final te repite lo que tú dices, ¿no? Porque no entiende el concepto. Vale. Se sabe la palabra. La puedes repetir. La puedes pronunciar perfectamente. Pero no entiende el concepto. ¿Vale? Entonces, tiene que ver más con el significado. ¿Vale? La parte del contenido. Estoy intentando no utilizar muchos palabras técnicos. ¿Vale? Pero es el semántico del lenguaje. ¿Vale? Entonces, puede pasar. Y tiene que ver con esto. ¿Vale? Esa memoria tan buena que pueden tener las personas en el espectro. Los peques en el espectro. No significa que entiendan el concepto. ¿De acuerdo? Vale. Otra pregunta. Cuando dices que los rasgos del autismo se pueden confundir y deberse a otra cosa. Entiendo que no te refieres a que finalmente sea neurotípico. ¿Se te ha dado el caso? ¿Hacer diferencial a un niño con diagnóstico de TEA y que fuera neurotípico? Gracias. ¿Alguna vez ha pasado? No es lo más común. Normalmente, cuando se detectan ciertos rasgos, por lo general, siempre hay algo que perdura. O sea, a lo mejor cambia y empieza con un diagnóstico de trastorno de lenguaje y pasa por TDH, luego TEA o cualquier otro tipo de combinación. Especialmente dentro de los trastornos de neurodesarrollo. Pero sí es cierto que también puede pasar que se dé un diagnóstico previo de TEA que después evoluciona. Y no significa que quiere decir que el TEA sea malo. ¿Vale? Pero va hacia, de repente, supera esas dificultades que parecían de autismo y se le quita la etiqueta diagnóstica de autismo. También pasa. ¿Vale? Por eso es importante. ¿Vale? Porque ha sufrido, pues, a lo mejor, un retraso en el desarrollo de los hitos esperados. Y dice, ostras, autista. ¿Vale? Cumple criterios aquí, en esto, en esto y en esto. ¿Vale? O pasamos tal prueba y puntúa en autismo. Y de repente, pues, el niño pega un subidón y lo recupera, entre comillas, el desarrollo normotípico. Y se le quita la etiqueta. Entonces, claro que puede pasar. ¿Vale? Por eso los diagnósticos son evolutivos. Y especialmente en neurodesarrollo hay que revisarlos cada muy poco tiempo. ¿Vale? Venga, por aquí. Isabel me dice, ¿quién hace las valoraciones para autismo? ¿Puede ser una psicopedagoga? Por supuesto que no. Bueno, estas son las cosas que veo a veces que digo, pero vamos a ver. Una psicopedagoga puede hacer un informe psicoeducativo, pero no puede diagnosticar. Puede hacer un informe, una sospecha previa, diagnóstico, que después se derive a un profesional clínico o sanitario. Solo los profesionales clínicos y sanitarios podemos diagnosticar en autismo. ¿Vale? Otra cosa es que haga una valoración previa, ¿vale? Y diga, pues hay sospechas. Muy bien, se deriva a un profesional clínico o sanitario para que confirme o descarte ese diagnóstico. Pero no puede establecer un diagnóstico formal de autismo una psicopedagoga. ¿De acuerdo? Vale, seguimos por aquí. A ver, Katy me dice... ¿Me recomiendas algún juego para trabajar funciones ejecutivas y procesamiento paralelo útil laboralmente? A ver, este tipo de cosas... El tema de los juegos, que es una cosa que yo recomiendo mucho con peques, ¿no? Trabajar las funciones ejecutivas a través de juegos siempre implica que después tenemos que intentar encontrar una relación entre cómo se ha actuado en ese juego y el contexto natural, ¿vale? Por las dificultades que hay de generalización. No penséis que un niño de repente juega al ajedrez, pero que hay unas funciones ejecutivas importantes, de que te encuentran el contrario y que después, en un contexto natural, no de juego, va a decir... Ah, claro, pues he desarrollado unas estrategias y las va a poner en práctica. Esto no funciona así. Y en adultos, tampoco. Pero sí es cierto que el entrenar ciertas zonas del cerebro, en este caso la corteza prefrontal, ayuda a que ciertas conexiones sinápticas estén más activas o menos activas. En determinado momento. Y claro, si tú estás estimulando esa zona del cerebro, después cuando hagas algún tipo de actividad que implique el procesamiento ahí a nivel neuronal, esto lo debería explicar otro profesional, pero bueno, ya me lo has preguntado a mí. Pues sí es cierto que, teóricamente, ayuda, ya hay estudios que dicen que esto ayuda, ¿vale? En autismo, no tanto, por las dificultades de generalización de esos aprendizajes, ¿vale? Y tiene que ver eso también con interconexión neuronal, ¿vale? Si nos vamos a procesos más orgánicos. Pero siempre ayuda. Juegos, pues cualquiera que tenga que ver con la planificación, que te guste. Puede ser, a mí unos que me gustan mucho son los juegos de rol, ya lo sabéis, porque sirve para trabajar todo. Funciones ejecutivas, inferencias mentales, teoría a la mente. Tienes que hacer un montonazo de cosas donde las personas en el espectro, por desgracia en el mundo, juegan en desventaja. Entonces, trabajar los juegos de rol es fundamental. O luego, trabajar cualquier tipo de juego de estrategia, de damas, desde los básicos, de ajedrez, damas, etcétera, hasta juegos de mesa de estos más complicados, como, yo qué sé, el Catán y todos estos que hay ahora. Ahora hay un millón. Antes nos los teníamos que inventar, pero ahora tienes juegos por un tubo, ¿vale? Cualquier juego de estos de tablero en la que tengas que tener en cuenta el otro, el movimiento del otro, que tu acción puede repercutir en tu siguiente acción y en la de los otros. Eso son trabajar funciones ejecutivas, ¿vale? Vale, y Katy también me ha hecho otra pregunta. ¿Cómo mejorar o compensar en caso de Alex y Timmy? Bueno, pues aquí a través, esto lo pongo en mi libro, Katy, cómo podemos trabajar este tipo de cosas en mi libro, La guía autista me refiero. Tenemos que trabajar a través de mecanismos visuales, como por ejemplo ruedas de emociones, el identificar un poco lo que estamos sintiendo en ese momento con ayuda de elígeme entre estos, aprendizaje sin error, volvemos un poco a los sistemas masivos de aprendizaje en autismo, y encontrar la alternativa más correcta, entre comillas, que pueda estar identificando esa situación y esa emoción que te cuesta sentir o te cuesta identificar, ¿vale? Con esa ayuda visual, probablemente, y dándote alternativas, te sea más fácil. Y practicar, oye, me ha pasado esto, ¿cómo me siento? Sacar la rueda de emociones, decir, ¿dónde estoy? Estoy en este polo del enfado, no, va más hacia la alegría. Bueno, pues de todas las que tienen que hablar la alegría, con cual creo que me identifico mejor. Y luego también hay que trabajar, pues, la identificación de las expresiones orgánicas, ¿qué siento en mi cuerpo? ¿qué es lo que hace mi cuerpo, no? Prestar esa atención, esos temas a nivel interiocertivo en los que también hay dificultades y en los que está con mucha relación la lexitimia, ¿vale? Pero esto es importante, trabajarlo en terapia, pues es muy frustrante el no saber cómo se siente uno. ¿Vale? En determinados momentos. Entonces, eso es una parte que es importante trabajar en intervención. Me dicen por aquí Ana Jiménez. Opinión de las aulas específicas TEA para niños de 3 años, etapa infantil de 3 a 6 años. Creo que lo he comentado antes. Tienen que cumplirse varios requisitos para mí. A mí es que sea de educación especial, que sea combinada, ordinaria, medieval. Igual. Yo quiero que el niño esté feliz, que tenga personal, que esté formado en autismo. Eso es lo importante. Que sea en un sitio u otro a mí me da exactamente igual. Siempre lo digo. La parte académica, por así decirlo, siempre se puede recuperar. Siempre. La parte emocional hay veces que no. Y esto repercute mucho más de lo que parece en el futuro. Estamos hablando de chavales de 20, incluso gente adulta de 30 años, que, ostras, fue muy infeliz en su etapa escolar. ¿Vale? Entonces, ojo, donde esté más contento, donde esté más feliz, donde vaya contento, donde pueda, tenga oportunidades de aprendizaje, donde se adapten a sus necesidades. ¿Vale? A veces el mayor experto en TEA en un aula de educación específica es un zote comparado con una profe que le pone muchísima voluntad y muchísimo cariño. Y viceversa. ¿Vale? Entonces, todo depende. ¿Vale? Pero con esa edad, 3 años, además, es un diagnóstico que todavía no puede confirmarse, excepto en algunos casos. ¿Vale? O bien de autismo más tipo cánero o de autismo sindrómico. Pues hay que ver. Lo mismo está en ese aula específica y en un año está en una aula ordinaria, en una combinada. ¿Vale? Así que nada. Vale. Ana también me pregunta. ¿Libros recomendados, además del tuyo, para aprender de este mundo? Bueno, siempre recomiendo una tribu propia de Steve Silverman. Para mí es el libro, si tengo que recomendar uno, recomiendo ese, porque creo que es el más básico. Es la historia del autismo, contada de una forma maravillosa, como si fuese una novela, pero con un rigor absolutamente extraordinario. Después, libros de autores autistas, por ejemplo. Tienes el de Debon Price. Tienes el de Desenmascarando el Autismo. Tienes uno que me gusta a mí mucho, un otro de autista que me gusta a mí mucho, que es Peter Dubin, que trabaja mucho los temas de ansiedad. Luego de grandes autores superclásicos, Uta Fritz, Peter Vermeule, Theo Peters. Una persona compatible con Thea acuda al psicólogo y este, el psicólogo entiendo, detecta rasgos, pero el paciente desconoce su condición. Es ético que no se lo diga y lo deriva un especialista. Y que luego tú te encuentres con el especialista y te diga, es que me han derivado porque piensan que eres autista o algo así. Entiendo, que es lo que me preguntas Ana. Perdona que me he quedado un poco obtuso. A ver, bueno, pues es una pregunta que es compleja. Yo creo que los profesionales tenemos que ser siempre muy sinceros con respecto a los pacientes o los clientes, como queráis, en este sentido. Pero también tenemos que ser, comunicarlo de una manera adecuada y una manera asertiva. Y si sabemos que el impacto, puede haber mucho impacto en cualquier etiqueta diagnóstica, tenemos que hacerlo de tal forma que este impacto se minimice. ¿Vale? Porque no es... De hecho, esto puede contaminar muchísimo el proceso después. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ético. Hombre, no sé si es ético o no. Yo creo que no. Yo creo que no tan... Sí, yo creo que incluso podría ir en contra del código odontológico. ¿Vale? Pero sí es cierto, una cosa que es muy importante, que a lo mejor no sabéis, una cosa que yo suelo advertir mucho al inicio de cualquier tipo de proceso o sesiones que hago sueltas, es que los profesionales clínicos y sanitarios no necesitamos vuestro permiso para compartir vuestra información con otro profesional clínico sanitario. Se supone que en un ambiente, en un entorno profesional, yo puedo hablar con mi colega, el neurólogo, de ti, por ejemplo. Ana, imagínate que llegas y me dices, oye, ¿me pasa esto, tal, tal? Y yo digo, ostras, voy a hablar con mi colega y sin decirte nada, hablo con mi colega y le digo, oye, que la tal Ana, tal, me ha dicho tal cosa. Supuestamente no pasaría nada. Yo es una cosa que digo, yo no tengo obligación de hacerlo, pero siempre lo hago. Siempre digo, oye, voy a hablar con esta persona, ¿vale? Te lo aviso, ¿vale? Porque creo que es importante para el caso, pero no tenemos por qué hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, hay ahí un dilema entre el tema de protección de datos, el tema del código odontológico, hay un lío, hay bastante importante con estas cosas, pero que sepáis que va así, ¿vale? Venga, seguimos. Bárbara me dice, hola, acabo de entrar y hay algo que estoy perdida, soy hiperreactiva, cuando estoy cansada todo me duele, no puedo siquiera recogerme el pelo, voy al gym y uso mis auriculares para reducir el ruido. Pero no siempre consigo que me moleste la música y peor, si entro a una clase guiada, ni siquiera puedo tocar las máquinas, ¿cómo puedo conseguir solucionar esto? Ayuda, gracias. A ver, Ana, Bárbara, es un tema complejo, ¿vale? Para resolverte aquí. Probablemente si estás en un momento de hiperreactividad brutal, me encanta que utilices el término y no tanto el término sensibilidad, probablemente estés muy saturada y cualquier cosa te va a producir daño en todos los sentidos, ¿vale? Entonces, es lo que le digo muchas veces a los padres, de qué puedo hacer en el momento en que, bueno, pues en ese momento hay que pasarlo, lo que hay que hacer es anticiparnos para la próxima, ¿vale? Muchas veces no tenemos una solución mágica, magistral para este tipo de cosas y lo que tenemos que hacer es aprender de la situación, hacer un análisis de lo que ha sucedido. Esto es importante. Yo siempre lo digo a las personas del espectro que tenéis que ir a un cuadernillo con el móvil anotando, oye, ¿qué me ha pasado durante el día? Y al final del día decir, joe, como tú, estoy hecha polvo, no puedo hacerme ni la goma del pelo, ni hacerme una coleta, ¿no? Bueno, voy a analizar qué es lo que ha pasado durante el día. Lo voy a comparar con otro día en el que a lo mejor no haya pasado todo esto y vamos a analizar qué tipo de cosas son los que te han podido dejar en esa fase, ese momento de hiperreactivo, incluso a lo mejor de un burnout en el que no puedas hacer absolutamente nada, ¿vale? Vale, de todas formas te diría que esto hay que analizarlo de manera exhaustiva, yo te recomiendo que te ayude un terapeuta especializado en TEA femenino, además, ¿vale? A ver qué pasa, no sé si la atención temprana es suficiente, el tiempo pasa, una de ellas va hablando algunas palabras, pero realmente no piden nada, aunque sí se comunican. Mirad, con el tema de la atención temprana, las intervenciones tempranas o cualquier tipo de intervención, es algo que, repito, me repito como el ajo continuamente, las familias tenéis que exigir que os den una programación de objetivos. Es decir, ¿en qué estamos trabajando? ¿Qué es lo que esperamos conseguir? ¿Qué metodología estamos utilizando? Cada cuánto vamos a revisar si esto está funcionando o no, qué es lo que está pasando. Eso es una verdadera programación. Esto es una de las cosas que aprendí hace muchísimo tiempo, decir, oye, con cada persona tenemos que hacer una programación individualizada, tenemos que entregarlo a las familias, porque la familia también se tiene que implicar para empezar, ¿vale? Pero el profesional se tiene que comprometer a hacer un buen trabajo, hacer un trabajo científico, ¿vale? Esto no es ir a terapia a ver qué es lo que pasa, ya si van bien las cosas, ¿vale? Porque no, no estamos trabajando con cajas, ¿vale? Estamos trabajando con seres humanos. Entonces, bueno, en fin. Venga, me dicen por aquí, Marian Coach. Hola, soy autista, diagnóstico tardío en 43 años. Pregunta, ¿cómo sabe uno cuando está haciendo masking? ¿Cómo dejar de hacerlo? Bueno, pues hay cuestionarios. Mira, en mi libro tienes el cuestionario de masking traducido, ¿vale? Aunque lo puedes encontrar también en inglés en muchos sitios, para ver si realmente hay posibilidad de que realmente estés haciendo una conducta de camuflaje y no seas consciente de ello, ¿vale? Yo aquí te diría que esto es un trabajo que se trabaja con especialistas, ¿de acuerdo? Que tenemos que encontrar alternativas al masking, ¿vale? Al camuflaje, porque siempre genera, siempre genera consecuencias. No es una estrategia para mantener, ni muchísimo menos, ¿vale? Porque es una negación de tu propia identidad. No es una estrategia adecuada, ¿vale? Pero sí es cierto que es una estrategia de supervivencia, de compensación. Pero hay otra serie de estrategias que se pueden diseñar, pero depende también de cada caso y como sea, para el tema del masking. O sea, para el tema de sustituir el masking, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues vamos con el gran anuncio. Bueno, el gran anuncio es que... ¡Ping! Yo os pondré aquí la portada de mi nuevo libro que sale hoy en Preventa. Bueno, hoy ya está en Preventa. Poco a poco irá apareciendo el sitio. Sé que está en Amazon, por ahí también, en alguna librería. Están liberando la información, según me han dicho, en la editorial, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues lo podréis encontrar en todo el mundo. En todo tipo de librerías, en la Casa del Libro, en el Corto Inglaterra, en todos los sitios, ¿vale? El libro se llama... Es autista y ahora qué? Guía para familias tras el diagnóstico, ¿vale? Es un libro que he escrito para la editorial Planeta, el sello Destino. Es un libro que está enfocado a ayudar especialmente a las familias que acaban de recibir un diagnóstico de un pequeño. ¿De acuerdo? Ese es el enfoque. Sabéis que la guía autista está escrito para las propias personas en el espectro, aunque también profesionales, familias... Bueno, pues les viene bien, ¿de acuerdo? Y yo me alegro. Este es un libro más concreto para las familias, ¿de acuerdo? ¿Sí? La portada que veis aquí otra vez. Bueno, ahora no la veis, pero en diferido la vais a ver aquí. La ha hecho, por supuesto, la maravillosa Micheotista. Creo que ha quedado una portada súper chula. Ya la veréis, la pondré en redes, en muchos sitios... Está en algunos sitios donde ya se puede comprar en preventa todavía no han puesto la imagen, pero creo que lo irán actualizando, ¿vale? Seguramente esta noche o mañana ya esté por ahí, ¿vale? Yo pondré los enlaces en mis redes sociales, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver, ¿vale? Como digo, es un libro que me ha parecido muy interesante describir porque se enfoca principalmente a... Oye, ¿y ahora qué hago? ¿Vale? No tanto profundizar como en la guía autista en esos procesos a nivel neuropsicológico que subyacen a todo lo que se conoce como el autismo, que no es verdad porque eso no es el autismo, sino que es la parte de la sintomatología. Es un libro más enfocado a aspectos prácticos, ¿vale? Es decir, oye, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo principal? ¿Cuáles son las terapias? ¿Qué terapia es mejor? ¿Qué terapia es peor? Y me preguntaban por una terapia en concreto. Bueno, pues doy mi opinión de muchas terapias, ¿vale? Y sobre todo, hago hincapié en aspectos fundamentales de la intervención, ¿vale? De qué es para mí lo más importante en la intervención, especialmente con peques, ¿vale? Con un diagnóstico de autismo. El 15 de mayo estará a la venta, ¿vale? Creo que tiene un precio de 19,90, ¿vale? Y como digo, estará en todas las plataformas, a vidas y por haber. Yo estoy muy contento, estoy muy ilusionado con el libro. Es algo que algunas familias después de la guía autista me pedían. Decir, oye, enfoca, puedes hacer algo más, ¿no? En relación a los peques, ¿no? A qué hacemos, nada más recibimos el diagnóstico, ¿no? Es un libro divulgativo, ¿vale? Tipo la guía autista. No es un libro ultra técnico, pero sí es cierto que hay veces que, pues, hay que serlo. Esto es una pelea que tenía un poco con la editorial. No, es que es demasiado técnico aquí, Daniel. Bueno, es que no puedo simplificar esto porque entonces estoy mintiendo. Estoy faltando la verdad. Estoy omitiendo algo muy, muy, muy importante, ¿vale? Así que, así que nada. Pero, por ejemplo, sí explico con muchísimo detalle cosas de las que hemos hablado estos días. El tema de los autismos sindrómicos, la parte genética, por qué hay cada vez más diagnósticos. ¿Es verdad que hay más autismos? No. Cada vez se diagnostica más, afortunadamente, ¿vale? Los índices de prevalencia, hablo de todo esto, hago un poco también de historia. Un poquito del autismo porque es inevitable, ¿no? Estás, tienes que poner un contexto histórico a todo esto, ¿vale? Pero me centro principalmente, como digo, en intervención, ¿vale? También hay un apartado, por ejemplo, de ayudas, hay un apartado de recursos, hay varios cuestionarios también, ¿vale? De identificación. Hay recursos como, por ejemplo, el tema de los centros base, ¿no? Para el tema de la dependencia, un poco de esa parte. Por cierto, por supuesto, hace unos meses os pedí por redes sociales a las familias que me deséis ejemplos de vuestras agendas que utilizáis con vuestros peques. Muchas de ellas, muchísimas gracias, están en el libro. Por cierto, en la portada hemos puesto... Sale una madre con una niña, ¿vale? Que es que un poco, a ver, estoy harto de libros sobre autismo. Para empezar, con todo el respeto a los padres, ¿eh? Ya sabéis, esos padres coraje, que los hay, ¿vale? Pero la mayoría de las veces el peso de todo esto lo llevan las madres, ¿vale? Es así, y me parece un poco hasta insultante poner un señor, ¿vale? Entonces, hay una mujer y lleva a la mano una niña autista. No un niño, que también es como, joder, siempre un niño, ¿no? Que también hay niñas, ¿vale? Y de hecho, ahí lo incluyo en el libro, para mí incluso, hay más niñas, mujeres en el espectro que niños. Pero bueno, lo veremos. El tiempo me dará la razón, ya lo veréis, ¿vale? ¿Nos puede ser útil a las familias que tenemos el diagnóstico desde hace un par de años? Sí, por supuesto. ¿Sabéis por qué? Porque muchas de las veces que, en las que iniciamos una intervención, lo hacemos con personas que han sido diagnosticadas, son chavales, ¿vale? O incluso ya adolescentes, incluso, en los que lo básico de la intervención en autismo no se ha hecho. Entonces, creo que es muy importante esa parte en la que dedico, a lo mejor es la parte más dura del libro, ¿vale? Más dura en el sentido de que, oye, que es... Al ser más concreto y más técnica, entre comillas, pues a lo mejor es la menos amena de leer, si me entendéis, ¿no? Pero creo que es súper importante, ¿vale? Y que para mí se centra en dos áreas importantes de la intervención en autismo. Esto lo explico en el libro, pero lo voy a dar ciertas pinceladas aquí. Olvidaros de, ¿y qué hago? La terapia Wenqin Fun, la Thor Time, la Han, la no sé qué, la Esther, no sé qué. Olvidaros de eso. Principalmente son dos áreas en las que hay que trabajar. Estructura de anticipación y comunicación. Y me da igual que lo hagas con la terapia Esther, que lo hagas con el Teach, que lo hagas con él. Pero esas dos áreas son las áreas fundamentales de intervención. Y me da igual que profesional lo haga, pero hay que trabajar en esas dos áreas. Principalmente, el resto son añadidos. Que si equinoterapia, que si no sé qué, no sé cuánto, son añadidos. Lo principal es eso. Estructura de anticipación y comunicación. Y a través del libro describo y analizo el porqué. Y os doy las guías, las prácticas para que se pueda intervenir en esas dos áreas en concreto. Esas son las fundamentales. El resto es accesorio. Y muchas veces se pelea de qué opinas de la terapia web tantal. Son refritos, la mayoría de la misma. De lo mismo, absolutamente de lo mismo. Y os están vendiendo un copyright, un trademark. Os pondré los enlaces de compra. Yo creo que para mañana o esta noche el de la editorial ya estará. De todas formas, si buscáis en Amazon, ya lo tenéis por ahí. Por ejemplo, también en algunas librerías pequeñas también está. Pero bueno, pondré el enlace de la editorial en cuanto lo tenga para que a partir de ahí, pues podéis ir al sitio que más os apetezca comprar. Pero bueno, lo podréis pedir en vuestra librería. En cualquier librería de barrio, donde os soléis comprar, podéis pedir el libro. ¿Vale? Bueno, familias, pues lo dejo. Que ya llevo más de una hora. Y ahora editaré un poquito, recortaré un poquito el vídeo. Y subiré al canal de YouTube. Tendréis ahí el vídeo para que lo podáis consultar siempre, siempre, siempre que queráis. ¿De acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias. Os mantendré informado de esta noticia. Tengo más preparadas a este respecto, al respecto editorial. Tenemos varios proyectos ahí. Estoy muy contento porque están apareciendo cosas muy chulas. También tengo varias ponencias que voy a confirmar dentro de nada. Por unas islas, por un archipiélago. Nos vamos a ir para allá. Dentro de un poquito tiempo. Y nada, para cualquier cosa, ya sabéis dónde estoy. Info arroga danielmillanlopez.com Atrás de mi página web, www.danielmillanlopez.com Si estáis viendo este vídeo en diferido, en YouTube, por favor, pues suscribiros al canal. Que no cuesta nada. Y ya si queréis haceros miembros para dejarme preguntas por aquí en directo. Y ver algunos vídeos que hay con contenido exclusivo. Pues muchísimo mejor. Y yo que os lo agradezco. Así que nada, muchísimas gracias. Cuidados mucho. Que tengáis buena noche. Y estamos en contacto. Chao.